¡Caché! ¡Sabor! Muy bien, amigas, amigos, estamos a todo ritmo, todo el tiempo. 189 países con nosotros, enterados de todo. ¡Ay, Dios mío! 189 países. No, porfi, tú sabes... ¿Por qué no saludo a la gente que nos apoya cada domingo, sobre todo desde el punto de vista de los verdecitos? No, no, le vamos a enviar saludos como siempre, en sintonía con nosotros desde SeaDólar.